En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Scorpio, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Scorpio, esta semana, dinero para ti. Muy buenas noticias, sobre todo aquellos negocios que se realizan con la familia, con personas muy allegadas, con parientes. Ese tipo de negocios tienen las mejores posibilidades esta semana de prosperar, de crecer. Así que, muy buenas noticias. En el plano profesional, estás en búsqueda de algo, una respuesta, algo que satisfaga tu ansia por conocimiento y sobre todo la necesidad práctica de resolver un problema que hasta ahora te es imposible resolver. Vas a tener que recurrir a personas que saben más que tú, que tienen más conocimiento. El problema es que, de alguna forma, no quieres demostrar, no quieres dar a entender que hay ciertas cuestiones que no sabes porque estás en una posición en la que estás supuesto a conocer esto. Pero siempre va a ser bien recibida la hidalguía de la humildad por personas que tengan el nivel necesario. Tú me entiendes. En el plano afectivo, sentimental, hombre de Scorpio, esta semana, frente a la actitud de conflicto de tu pareja, impon la calma, impon la tranquilidad e incluso el silencio. Evita responder a frases altisonantes, quizá ofensivas, porque al final lo que ocurre es que tu pareja tiene esta actitud descontrolada en la que a veces dice cosas de las que luego se arrepiente. Luego, cuando la calma realmente se haya impuesto, hazle entender que no se puede continuar así. Mujer de Scorpio, esta semana en lo afectivo sentimental. Tras una ruptura, tras una situación en la que una relación llegó a su fin, pues parece que hay algo nuevo para ti. Nuevos vientos soplan en el amor y esta vez traen algo bueno para ti. La posibilidad de una relación. Quizá el único inconveniente sea la distancia, porque eso va a ser algo que van a tener en contra, va a ser un obstáculo superable, si ambos así lo quieren. Muchísimas gracias.